Hola que tal guerreros, bienvenidos a un nuevo video de su canal, Umex, el día de hoy les traigo como derrotar fácilmente a Mangog en la dificultad caballero o dificultad nobleza como también se le conoce en el juego, y aquí primero vamos a ir por este camino que es el de los nodos enlazados, de esta manera será un poco más sencillo derrotar al jefe final y en este primer enfrentamiento yo llevo a mi Darkhawk de 6 estrellas en rango 1, quiero aclarar eso mucho, estamos en la dificultad nobleza, este campeón que llevo de 6 estrellas apenas tiene el rango 1 y me beneficia por dos cosas en particular, primero, todos los campeones del tipo tecnológico se van a ver beneficiados por furias pasivas en todos los caminos de este apartado donde el jefe final es Mangog, como ya se los había comentado en el video anterior, en cada parte de la supermisión mensual en el modo nobleza hay una clase de personajes que se ven beneficiados, en este caso son los de tipo tecnológico, y si se dan cuenta ahí mi Darkhawk ya activó algunas furias pasivas, más la habilidad singular que le permite con el tercer superataque aplicar una desventaja de anticuraciones también me ayuda demasiado, otra cosa por la que me beneficia llevar a Darkhawk contra este inmortal abominación es que es inmune al envenenamiento, una de las capacidades más importantes de nuestro enemigo en este caso es aplicar la desventaja de envenenamiento y Darkhawk es inmune a ella, también quiero resaltar que tienes que tomar en cuenta al jefe final, en este caso nos vamos a enfrentar al nuevo personaje de Marvel Contest of Champions que es Mangog, es un campeón de la clase mística, yo si te recomendaría mucho a campeones del tipo científico que por lo menos lleves a dos buenos, como podrían ser Antorcha Humana, Capitán América Infinity War o Quake, si es que sabes utilizarla bien, si es que conoces su modo de juego y lo aplicas de manera correcta, ya hay un video en mi canal también de como utilizar a Quake, como jugar con Quake, entonces si gustan también pueden ir a checarlo, aquí me estoy enfrentando a este Spider-Man traje sigilo con Venom, Venom es un campeón que no es un misterio, se comporta bastante bien contra cualquier araña, de hecho ninguna te va a eludir cuando lleves a un Venom, ninguna araña va a ser capaz de aplicar esas habilidades tan molestas de eludir que te contraatacan y prácticamente te matan, si se dan cuenta aquí ya estoy derrotándolo de una manera muy sencilla, recuerden que vamos por el camino donde se encuentran los nodos enlazados, les recomiendo que se queden hasta el final del video porque vamos a enfrentarnos al nuevo personaje que es Mangog, les voy a dar tips de como derrotarlo y además ya la segunda parte de este video va en velocidad normal, aquí en toda la parte del camino me gusta adelantarle un poco la velocidad para que no sea muy tedioso el video para ustedes, que les entretenga y además irles dando tips, aquí me enfrento a este Ciclope, también con mi Darkhawk principalmente porque tengo ventaja de clase, como se los dije en estos caminos los personajes del tipo tecnológico tienen mucha ventaja, ya que obtendrán furias de tipo pasiva, aquí ya lo pueden ver guerreros, tengo mi habilidad singular con Darkhawk, más esas furias pasivas, vean la cantidad de daño que estamos haciendo, quiero recordarles que este campeón ni siquiera está en rango 2 o rango 3, si es un 6 estrellas pero apenas en rango 1, me gusta ir probando a estos campeones de 6 estrellas antes de ascenderlos, entonces aquí seguimos por este camino de nodos enlazados, vamos a enfrentarnos a un mollo y lo voy a hacer con Antorcha Humana, Antorcha Humana es un counter perfecto de este enemigo, si se dan cuenta activé su habilidad pre lucha que se llama en llamas, esto nos va a permitir aplicarle incineraciones de manera pasiva, además de aguijones eléctricos que cuando este mollo nos aplique un superataque también va a perder vida, aquí ya tengo cargado el segundo superataque, se lo aplico y vean ya está por caer, la verdad es que es una manera muy sencilla de eliminar a este mollo y listo, lo derrotamos prácticamente con nuestras incineraciones pasivas, ahora vamos contra este hechicera suprema, también me gustaría recordarles guerreros que no olviden suscribirse al canal, dejarme su like en este video, eso me ayuda mucho para seguir trayéndoles contenido, además de que ya llegamos a la meta de los mil suscriptores, ya subí un video explicando la dinámica de participación, no te quedes fuera guerrero, recuerda suscribirte, dejarme tu like y también ir a ver ese video para que sepas como participar, el sorteo se realizará el día 14 de marzo al mediodía, para que estén al pendiente y no se lo pierdan, además de que siga creciendo esta gran comunidad de guerreros, también me pueden dejar el comentario que quieran, si es que ustedes tienen algún otro tip para derrotar a estos dos nuevos personajes, ya subí un video derrotando fácilmente a Odin, este es el video de cómo derrotar fácilmente a Mangog, si se dan cuenta no he gastado ningún recurso, únicamente tienes que llevar a los campeones indicados, recuerden que aquí se ven beneficiados los campeones del tipo tecnológico, pero también es bueno que lleves a counters adecuados para los rivales, aquí me estoy enfrentando a un Night Trasher, con él mi tip sería que le realices parada y tres golpes, un golpe medio, golpe débil y golpe medio, esa es la manera más efectiva de enfrentarnos a un Night Trasher, ya que como lo saben elude demasiado, y al momento que nosotros aplicamos parada tenemos cierto tiempo para golpearlo en tres ocasiones sin tener mayor problema, aquí Venom también es una muy buena opción, ya que cuando este Night Trasher llegue por debajo del 15% de vida, Venom activará su mejora de golpe certero y ya no nos va a poder eludir, aquí se me complicó un poco la batalla, pero estoy seguro de que Venom le hará muchísimo daño, entonces ya es el último campeón que vamos a derrotar para posteriormente enfrentarnos a Mangog, esta batalla si es un poco más compleja, más difícil que derrotar a Odin, como ya lo saben una excelente opción para derrotar a Odin pues es Magneto, yo les diría que hasta el momento el mejor para que no gastes ningún recurso, pero también tenemos a buenos campeones como Doctor Doom, como Magic, incluso Black Widow, Claire Boyant o Longshot, todos ellos son excelentes opciones contra Odin y contra Mangog, ya te mencioné algunos como Capitán América Infinity War, que elimina el imparable, también tenemos a Antorcha Humana que con las incineraciones le hace mucho daño a Mangog, y un excelente campeón contra este enemigo también sería Doctor Doom, así que ya te di varias opciones Guerreo para enfrentarte a estos dos nuevos personajes, y pues aquí ya estamos por llegar a la parte final de este video donde nos enfrentaremos a Mangog, en la dificultad caballero, también quiero resaltar eso, como en el anterior video se los comenté, las recompensas se actualizaron, ahora están dando mejores recursos en este nivel de dificultad, y ahora sí vamos contra Mangog, aquí voy a ir primero con Doctor Doom contra este enemigo, ya si se dan cuenta no va a ser una batalla tan sencilla, este nuevo personaje tiene la capacidad de activar habilidades como imploqueable, como imparable, además su segundo superataque es el más complicado de eludir, ya que es un rayo que es muy permanente, es muy largo ese superataque número 2, así que si yo te pongo una recomendación, es que controles esta batalla en la medida de lo posible con el superataque número 1 de Mangog, que nunca te cargue las dos barras, porque su segundo superataque es muy complicado de eludir, por eso es que llevo a Doctor Doom que se considera un campeón que es controlador de batallas, aquí mi idea era no cargarle el segundo superataque, pero Mangog tiene un acopio de poder muy bueno, entonces siempre debes decir, miren ese es el superataque número 2, les digo que es muy complicado para eludir, entonces yo les diría que Mangog estoy seguro de que se va a desempeñar muy bien como defensor en guerra, ya lo estaremos viendo más adelante seguramente en varias guerras como defensor, y ese segundo superataque pues va a ser muy pesado, pero si te mantienes con tu guardia te va a bajar muy poca vida, tienes que tener mucho cuidado, por eso les digo que Capitán América Infinity War es una opción muy buena, lamentablemente yo solo lo tengo de 4 estrellas, aún no lo obtengo de 5 ni de 6, pero si te defiendes con Capitán América Infinity War, y Mangog te aplica su segundo superataque, va a desviar la mayoría del daño, aquí yo ya le apliqué el tercero con mi Doctor Doom, ya puedo controlar un poco su poder, pero vean, aún así el acopio de poder es lo que me causó mayores problemas contra este enemigo, pero ya le vamos bajando un poco más de vida, aquí si lo recordamos, Doctor Doom con su primer superataque va a poder robar un poco del poder de Mangog, yo les diría que hasta un 25%, lamentablemente por el nodo que tiene nuestro enemigo, las habilidades de roba poderes y de enapoderes van reduciéndose en un 10% cada vez que las aplicas, entonces por eso es que la efectividad de Doctor Doom no se nota al 100%, aquí vean Meludio, Meludio ese superataque número 1 bastante bien, aquí de nuevo yo le aplico el superataque número 1 para quitarle poder, vean, aún así le queda prácticamente sus dos barras de vida, y pues sí, la verdad es que si tú te concentras bastante bien, sí lo puedes bajar de una sola pasada, pero lo más seguro es que requieras por lo menos a dos campeones, para derrotar a este enemigo en la dificultad de nobleza, aquí yo le hice el mayor daño posible con Doctor Doom, lamentablemente tiene esa habilidad pasiva de inmunidad, lo que le otorga acopio de poder, aquí vean yo le quería aplicar mi primer superataque y ya no fue posible, derrotó a mi Doctor Doom, pero no se preocupen, aún tenemos a dos campeones, no será necesario gastar, como se los dije es muy importante que lleves por lo menos a dos personajes de clase científica buenos, aquí de hecho estoy enfrentándome a este mango, con un Capitán América Infinity War de 4 estrellas, para que vean que nada es imposible, también le voy a hacer mucho daño, únicamente cuando te aplique su primer superataque, te tienes que echar para atrás y calcularlo bien, da aproximadamente 6 golpes, entonces tómalo en cuenta, échate para atrás, y únicamente manejalo así con el primer superataque, Capitán América Infinity War es una opción excelente, ya que le quita el imparable, y también le aplica petrificar, con su bloqueo, porque llevamos a otro campeón de la clase científica en nuestro equipo, entonces de esa manera es como nos ayuda demasiado Capitán América Infinity War, duplicado, pero aún así me lo derrotó, como te lo dije es cuestión únicamente de paciencia, y de que le tomes la medida a este enemigo, aquí vamos a terminar esta batalla ya con Antorcha Humana, y quiero que vean como es que es un excelente campeón, al final también realizaremos una apertura, ya que con esta finalización yo obtendré esquirlas de 5 estrellas, vamos a abrir también un cristal guerreros, espero que se queden hasta el final de este video, que me sigan apoyando, por favor regálenme su like, y vean el video por completo, ya que les otorgo muy buenos consejos, también espero aquí en la caja de comentarios, que me digan si ustedes ya pudieron derrotar a estos dos campeones, en la dificultad nobleza, y con qué personaje lo hicieron, ya que de esta manera se enriquece la información y contenido del canal, muchas gracias, vean aquí ya cayó ese mango por las incineraciones, vamos a ver los premios de finalización, son muy buenos, hasta casi 1850 esquirlas de 5, aquí lo van a poder observar, y con eso me da la oportunidad de abrir un cristal de 5 estrellas, ahí lo tienen, tenemos esquirlas de 5, fragmentos de grado 5 también, fragmentos de catalizador alfa de grado 2, y esquirlas de 6, ahora si vamos a la apertura del cristal, y fue muy chistoso, ya verán que campeón fue el que obtuve, pero les doy una pista, es un campeón de la clase científica, ya lo verán, no es malo, pero ya lo tengo, al menos me ayudó para subir la singularidad de este campeón, espero de verdad que les haya gustado mucho el video guerreros, recuerden participar en el sorteo, vayan a ver el video, ya está en mi canal de la dinámica de cómo participar, sobre todo déjenme su like, por favor suscríbanse, eso me ayuda demasiado, aquí obtuvimos a Antorcha Humana, le aumentamos singularidad, precisamente el personaje con el que derrotamos a Mangog, así que bueno, aquí ya lo pueden ver, aumentamos la singularidad de este personaje, hasta 130, ya estamos muy cerca de la singularidad máxima de Antorcha Humana, espero que les haya gustado mucho el video guerreros, que tengan un excelente día, hasta la próxima.